¡Gracias! Por favor, mándenlo, que ellos están bien atrapados. Hay un niño y la madre. Barrio San Antonio, calle Conchagua. Está inundada toda la calle Conchagua. Estamos inundados aquí. Pero no podemos sacar a esas personas. Estamos luchando, pero no se puede. Sí, por favor. No se puede. Sí, la unión. Yo, Salim Benítez. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uf! 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 ¡Ya, decirle que es algo rojita también! ¡Ya veis mi salida! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre Celestial! ¡Uf! 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 que no se vayan a soltar no se suelten agárrese, agárrese la cartera mire amarre al niño amarrate hijo amarrate amarrate que amarre al niño que lo amarre amarrate 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 ya la está llevando agárrese 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 no el niño se le dio no ay se la llevó ay ay dios no se la llevó se la llevó no ¡No, hombre! ¡Esto por acá! ¡No, hombre! ¡Esto por acá! ¡No, hombre! ¡Y el niño también le fue un hombre! ¡No, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡No, hombre! ¡No, hombre! 913, 913, yo le respondí a la 913, 913, señor, ay padre, es que no le hubiera dicho que le dejara viajar a la joven, es que ella se fue, yo le dije que se agarra con una mano y se fue con la otra, chulo, tenés cuidado, maje, 913, 913, hola, 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 acabo de hablar de una emergencia y no me han reportado, la persona se la llevó a la acrecentada, se trata con una menor de edad, barro de San Antonio, la unión, se llevaron a una persona a la carretera que la teníamos, el hermano, pero se la acaba de llevar la acrecentada en la quebrada y va el niño ahí junto con la mamá, no sé hasta dónde fue a parar, por favor, es urgente, que barbaridad, qué barbaridad, qué le tiene la niña, la niña, la niña, la niña, la niña, la tiene, pero fue a ella, a ella lo que la está teniendo en el juicio, sí hombre, no pues voy a dejar ver ni que va para arriba, no, no te cuento de un chilo, ya no, ya no, ya no te cuento, ya no, ya no, Ya les hablé, pero dice que ya está reportado, pero no viene. Yo no sé cómo que los reportan. Hijo de puta, mano. ¿Y el huesito que se hizo? ¿Y el huesito vio cuándo se fue? ¿Quién? ¿El huesito vio cuándo se fue? ¿El hermano? Sí, el huesito vio para allá, pero se volvió. ¿Tiene mi oliva acá? ¿No es eso? Ay, padre, mi hijo. Y yo se está metiendo aquí a la casa, mirad. Qué barbaridad. Sandra. Estamos ya al nivel del agua. Ya hemos llamado a protección civil y nada, no le responden nada. Ya se nos fueron dos personas. Sí, pero ellas, las personas que se las llevó la presentación, se las llevó la presentación. Ustedes venían para acá, para nosotros, que estaba alta, pero se las llevó. Y no se supone la de protección civil.